El peor paliativo es la atención que se le da al paciente y a su familia. Cuando hay un diagnóstico, el cual se da por el médico tratante, que dicen que no tiene posibilidad de cura, entonces se ingresa al programa. Nosotros tenemos diferentes grupos, y son diferentes grupos en sí de pacientes que tenemos, que se le da la atención, que son los chicos por dolor, por vida limitada, que es cuando tiene alguna condición y que van surgiendo algunos síntomas en el paciente, perdón, en el paciente que hay que ir paliando, hay que ir controlando. Y también están los de fase terminal, que son los menos. Este es el servicio que brinda la Fundación de Cuidados Paliativos Pediátricos de Pérez Celedón por medio de su centro diurno, el doctor Acosta Rúa. Esta es la organización que será beneficiada este domingo 24 de febrero con el famoso concurso El Zaguate del Año, en el redondel del campo de exposiciones en Daniel Flores. La actividad será a partir de las 10 de la mañana. Se juzgarán el cachorro, adulto, pero que se parezca más a su dueño, el mejor vestido, la mejor pirueta y el perro fino. Tenemos que dar el respaldo desde todo punto de vista que podamos hacerlo para efectos de que el evento que va a patrocinar el Zaguate del Año, como es este hogar, pueda recibir el mayor beneficio posible. Aquí hay muchos factores dignos de resaltar, pero el primordial es la calidad de vida de los niños o jóvenes y adolescentes que van a estar pasando por aquí y que ya están acá, para que ellos puedan tener el mejor tratamiento, la mejor atención. Ellos merecen todo eso, pero además tener la oportunidad de usar un evento tan especial como es el evento ferial que vamos a tener y dentro de ello el Zaguate del Año, que también ha sido, bueno, ya vamos para el capítulo 29. Un agradecimiento a todos los que han sido promotores de este evento, dentro de ellos a Alejandro, que hoy no nos acompaña por razones muy especiales. Creo que durante ya 29 años que lleva esta actividad, ha calado muy fuerte en el corazón de todos nosotros y es una ventanita, es una oportunidad que este año le dan a cuidados paliativos. Creo que esta institución realiza una labor formidable, un acompañamiento excepcional a las familias que tienen pacientes que no quisiéramos ver en esta situación, pero que vienen a ser un respiro, un respaldo, un apoyo, esa mano amiga que a veces en una situación tan difícil, pensamos que estamos solos y instituciones como esta vienen a brindar un soporte a esas familias. Para su propio es muy importante contar con esta actividad el próximo 24 de febrero. El costo de inscripción es de 5 mil colones y todo lo que se genere será para la fundación. Además, integrantes de cosplay estarán debidamente identificados y con alcancías para también recaudar fondos. Y sentirse orgulloso de que cooperó, de que cooperamos y también sentirnos orgullosos de que llevamos nuestros animales ahí a la exposición, a la feria, a que los valoren y que toda la familia participemos y disfrutemos, porque para todos los que amamos los perros y ni qué decir para los chicos de la casa. Así que invitarlos de manera muy especial para que nos acompañen el 24 de febrero a las 10 de la mañana en el campo feriario en Palmares y que aprovechen antes inscribiendo sus mascotas. Y el Zaguate del Año es una forma siempre de apoyarnos de él. Total, íntegro es lo recaudado de la inscripción viene para el cuidado paliativo. Es total. Y las alcancías también que van a estar ahí circulando con voluntarios de cosplay y voluntarios nuestros también que se van a estar ahí pasando. Una identificación, un cafete que llega voluntario y tiene el sello de cuidado paliativo, el logo. Sí, por tanto, para que ellos también quieran conmucharse. Aparte de que las alcancías están bien rotuladas, bien identificadas. Así que este domingo usted puede llevar su mascota al concurso y a la vez colabora con la Fundación de Cuidados Paliativos Pediátricos de Pérez Celedomo.